Las playas de Lanzarote se están llenando de aguas vivas. Después de que aparecieran tímidamente en Semana Santa, ahora su presencia se ha incrementado. Casi en todo el sur, en bandera amarilla de medusas, hay medusas, no una gran cantidad, pero sí hay. Y también tenemos en el norte una gran cantidad, en la zona de la cantería hemos divisado bastante, en Caletón también. En Arrieta no debíamos divisado, tampoco hemos divisado, tampoco en La Graciosa. Y en Caletón también hemos divisado bastante, con lo que el pronóstico es esperar cómo van las corrientes y estar siempre informado. Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias esperan que esta situación dure. Esperemos que poco, porque ya la graciosa no hay, como las corrientes van para abajo, esperemos que sí, que sea así, pero de todas maneras decir así es muy aventurado. Cuando se tenga la mala suerte de ser rozado por los tentáculos de un agua viva, lo mejor es pedir ayuda a los profesionales y no echar mano de viejos trucos. El socorrista que tendrá el yodo o algo necesario para eso, nunca utilizar ni agua dulce, ni vinagre, ni orina, que eso no sirve para nada. La bandera amarilla por agua viva sondearán las playas afectadas, pero siempre lo más importante sigue siendo la precaución.